Hoy es un día sumamente especial para Disney Cruise Line Porque le estamos dando la bienvenida a nuestro nuevo crucero El Disney Witch a su nueva casa que es Cabo Cañaveral Así que estamos extremadamente emocionados de que el Disney Witch Llega con más historias que nunca de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars Así que serán unas vacaciones mágicas para todas las familias acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video